Miguel, Juan Ayuso salió positivo también, pero va a continuar en la carrera. ¿Cómo toma usted esa noticia? Bueno, yo creo que nada, normal, porque es una pena que día a día vayan saliendo más positivos, pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos y tener todas las medidas y a ver si logramos ir hasta el final. Personalmente, ¿usted ha intensificado en esas medidas de bioseguridad? Sí, la verdad que sí, hemos tenido que estar más atentos, tener la mascarilla, sobre todo cuando venimos a la firma, cuando estamos hablando con alguna persona que no está dentro de nuestro círculo, entonces hay que estar atentos. Con el resultado de ayer, ¿cómo afronta usted este fin de esta segunda semana? No, motivado, porque ayer fue un buen test, entonces vamos con ganas, motivaditos y a ver si seguimos en esa progresión. El mejor equipo español, también que contamos en el programa mundial, la formación movista de Carauta.